Este domingo, más que vencedores, con el pastor Adolfo Agüero y el tema, un enemigo llamado temor. El temor, ¿quién no lo sintió alguna vez? Muchos hoy están aquí sin estar cumpliendo el propósito de Dios en su vida por miedo. Es imposible dejar de temer, pero sí podemos evitar que los efectos del temor tomen nuestras vidas y nos paralice o nos mate. Más que vencedores, este domingo a las 17 horas por la RPC.